¿Qué es el precio de los metales? De mi experiencia, de la experiencia que yo tengo en minería de 35 años, muchos más años han sido de crisis que de bonanza. El sector minero en los últimos años ha crecido con eficiencia, ha crecido con profesionales peruanos, alequipeños, geólogos, alequipeños que han sabido enfrentar esta crisis. Esta no va a ser la última crisis y no es la primera. ¿Pero las expectativas son más? Bueno, que yo sepa, acá en el sur del Perú, por supuesto, la ampliación de Cerro Verde, está Bambas, que es un ruido grande, Constancia, Tía María. Por supuesto, nosotros también tenemos algunos proyectos menores, pero que para mí significan mucho, como es el caso de Tambomayo, en la provincia de Cayoma, a 4.800 metros de altura. Que va a ser una mina, que va a ser una mina certerránea de oro y plata, que la está desarrollando compañía Mina Buenaventura. Y por supuesto, las producciones de humor copampa en la provincia de Castilla, y Alcata, y Cayoma, y todas las minas, quien sabe, antiguas de Arequipa, que siguen produciendo y siguen contribuyendo en un compuesto de trabajo en toda la provincia. En Perú estamos en casilleros estancos. A los peruanos nos tiene que preocupar, no es solamente al sector empresarial, tiene que hacer al sector de la prensa, tiene que hacer al sector industrial, al sector del turismo. Cuando hay menos crecimiento, también hay menos turismo. Entonces, por supuesto que nos preocupa, sobre todo, si es que el Perú tiene el potencial para crecer mucho más. ¿Qué habrías que hacer para elevar este...